Llega diciembre, Managua se llena de luz. La capital de Nicaragua se adorna para recibir las fiestas tradicionales de la gritería y el nacimiento del niño Dios. Las principales avenidas se llenan de color, celebrando nuestra cultura, nuestra paz y tranquilidad. Las familias se reúnen para recorrer los altares a la purísima Concepción de María, una celebración icónica de la fe del pueblo nicaragüense. Cada avenida se vuelve un lugar lleno de historias y sonrisas, de niños jugando, de familias compartiendo. Llegó diciembre, celebramos con alegría y esperanza, celebramos con amor.